Los hechos que suceden cuando la oscuridad se apodera de la zona metropolitana de Guadalajara, se los contamos aquí, en La Voz de la Noche. Tras el fuerte impacto, el conductor quedó prensado. El ajustador de seguros realizaba los trámites correspondientes para deslindar la responsabilidad en un choque por alcance ocurrido sobre la avenida López Mateos en Tlajomulco de Zúñiga. A pesar que había señalética alertando a los demás automovilistas de este accidente, hubo un conductor que no se percató, por lo que terminó por impactarse en seco en contra de la camioneta de estaquitas y el autosedán en color blanco. En dirección a periférico y metros antes de cruzar la avenida La Tijera, el vehículo en color azul colisionó, dejando a su conductor prensado. Cuando arribamos efectivamente se encontraba una persona prensada del vehículo azul, realizando las maniobras para la liberación del vehículo. Unidades de rescate urbano de Cruz Verde, Guadalajara, Cruz Roja y bomberos de Tlajomulco acudieron a realizar las maniobras del rescate. Con las denominadas quijadas de la vida, el hombre de 35 años de edad fue liberado por los técnicos en urgencias médicas. Con trauma de cráneo, tórax y con incrustación de los lentes en el rostro, fue llevado en condición grave de salud a Cruz Verde de las Águilas en Zapopan. Fue sobre el kilómetro 41 de esta transitada carretera. ¿Qué ocurrió? Este aparatoso accidente. Un trágico accidente. Se registró en el kilómetro 41 de la carretera libre Guadalajara de Tic. Fue poco después del municipio de Amatitán que un automodelo surutripulado por cuatro integrantes de una familia colisionó de manera frontal contra una camioneta y un auto. En el aparatoso choque, el conductor de aproximadamente 40 años y la copiloto de una edad aproximada a los 15 años murieron prácticamente al instante. Al arribo es afirmativo, se encuentran tres vehículos siniestrados. Uno de ellos, en un suro compacto, viajaban cuatro personas. Desafortunadamente, un masculino y una femenina fallecen en el lugar y dos más resultan lesionadas en estado regular. Las mismas fueron trasladadas al Hospital Regional de Magdalena. Protección Civil de Amatitán y de otras delegaciones llegaron para atender a las dos personas que permanecían en el auto, las cuales fueron llevadas a un hospital en la zona metropolitana de Guadalajara. Debido a que las maniobras de rescate se complicaron, ambos sentidos de la carretera Guadalajara de Tic fueron cerrados a la circulación. Se sabe que las víctimas mortales en este accidente eran padre e hija. Por su parte, los conductores restantes resultaron con mínimas lesiones que no ameritaron del traslado urgente a un hospital. Presuntamente la lesión se la provocó el mismo. Hasta las instalaciones de Cruz Verde Marcos Montero, un hombre recibió atención médica de emergencia por un impacto de bal en el abdomen. El sujeto de aproximadamente 45 años indicó a las autoridades que se disparó por accidente cuando manipulaba una pistola dentro de su casa. El hecho investigado por agentes de la Fiscalía del Estado ocurrió en calles de la colonia San Pedrito, en Tlaquepaque, por la gravedad de la lesión. El hombre no pudo aportar mayor información en torno a lo ocurrido. Un sujeto desconocido bajo el efecto de alguna droga incendió parte de una casa, un auto y una motocicleta en Tonalá. Unidades de protección civil y bomberos del municipio acudieron hasta la avenida Victoria en la colonia Paseo de las Cañadas para atender el reporte. A pesar de la oportuna respuesta, la motocicleta y el vehículo quedaron reducidas en pérdida total, mientras que las altas temperaturas alcanzaron a dañar parte de la fachada de por lo menos tres casas duplex. Vecinos señalaron que el responsable vive por la zona y no es la primera vez que realiza este tipo de acciones. En edición, Eduardo Jarquín e imágenes de Humberto González. Estos fueron los hechos más relevantes que se suscitaron durante la noche y parte de la madrugada y que forman parte ya de la voz de la noche.